Esta semana hemos sobrepasado los 100.000 suscriptores en Cienciavid y os quiero dar las gracias de todo corazón. Ha sido un camino bastante largo, sin atajos. A todo el mundo a mí me hubiera encantado haber conseguido un millón de suscriptores en un año, pero eso lo hace muy poca gente. El resto tenemos que esforzarnos y trabajar de forma continua. Así que de nuevo os doy las gracias. El rojo neutro es un colorante con propiedades de indicador ácido base que presenta una coloración roja hasta un pH de 6,8 y amarilla a partir de un pH de 8,4. Por tanto, su transición, su zona de viraje, está en una zona bastante cercana al 7, es decir, a la zona neutra, y de ahí su nombre. Además de sus posibles usos en química como indicador para valoraciones ácido base, se utiliza en medicina para la detección de micosis, es decir, de infecciones por hongos. También se utiliza en histología para la atención de neuronas, dado que es capaz de teñir sus núcleos y no las partes periféricas, es decir, los axones y las dendritas. Voy a preparar 25 centímetros cúbicos de solución acuosa de rojo neutro al 0,5%. Por tanto, voy a pesar 0,125 gramos o lo que es lo mismo, 125 miligramos de polvo de rojo neutro y añado agua hasta los 25 centímetros cúbicos. Voy a poner agua destilada en estos pequeños matraces de Erlenmeyer y les añado una gota de solución de rojo neutro a cada uno de ellos. Al de la derecha le añadiré unas gotas de solución de hidróxido de sodio. Y al de la izquierda unas gotas de vinagre concentrado de limpieza, que es ácido acético al 8%. En zona ácida y neutra presenta un color rojo y amarillo en zona básica. Aunque el color del matraz del centro es diferente del del izquierdo, este está virando, el del centro está virando, puesto que está en la zona de transición. Vamos a subirle un poquito el pH, pero muy poquito. Con esta varilla de vidrio voy a tocar un poquitín de solución de hidróxido de sodio. Ya lo tenemos. Ha virado completamente ya al amarillo. Voy a añadirle un poquito de ácido, un poquito de vinagre. Ahí lo tenemos. Observad cómo vuelve hacia atrás. Y ahora ya se ha salido de la zona de transición. Vamos a subir otra vez el pH, pero esta vez mucho más suavemente. Voy a poner un par de gotas de solución de hidróxido de sodio y las disuelvo en agua. Ya está virando. Bueno, pues aquí nos quedamos con un color intermedio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos los lunes en CienciaVit. CienciaVit.